...bajamos del cerro donde se alza la iglesia y el castillo... ...y llegamos a la calle Zurbarán con sus casas señoriales. Muy cerca, en la Plaza de la Libertad, está la Casa Museo... ...donde se exponen todo tipo de objetos dorados por los vecinos. En seres personales, teléfonos antiguos, radios y aperos del campo. En nuestro recorrido hacemos parada en un restaurante... ...en el que el jamón ibérico puro de bellota... ...es sin duda el rey de la mesa. Además de sus sabrosas carnes ibéricas... ...elaboradas de formas diferentes. Por supuesto al estar en la sierra... ...pues nuestro producto principal... ...es el jamón ibérico puro de bellota... ...entonces pues la suerte que nosotros tenemos... ...es que los cochinos, nosotros los criamos en el campo... ...y del campo pues desde que nacen vuelven a la mesa. ¡Gracias!